Atento saludo amigos moteros, hoy queremos desde la Secretaría de Movilidad recordarte el uso de los elementos de seguridad para salvaguardar tu integridad en la vía. Elementos de uso obligatorio, el casco reglamentario, el casco reglamentario siempre debe ir debidamente abrochado, además debe tener la identificación del vehículo que se conduce en letra tipo Arial de 3.5 cm de alto. A partir de las 6 de la tarde o 18 horas se debe llevar siempre una chaqueta o un chaleco reflectivo, también identificado con la placa del vehículo automotor que se conduce. Los otros elementos de seguridad que se recomiendan para evitar lesiones son guantes, rodilleras y calzado cerrado. Esta es una campaña de la Secretaría de Movilidad de Cali, nos vemos bien en la vía, nos vemos bien en la vida. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.